El tamarindo es un fruto originario de África que se propagó por el mundo hasta llegar a México, lugar donde se convirtió en un elemento fundamental de la gastronomía. Su nombre científico es Tamarindus indica y pertenece a la familia de las leguminosas como los chícharos y ajotes. Es un fruto de vaina larga y curvada con una cáscara café y delgada que se quiebra con facilidad al secarse. En su interior tiene una pulpa color café que es jugosa y de sabor agridulce. En México, el tamarindo es un fruto que se cultiva principalmente en los estados del Pacífico, pero en Acapulco el tamarindo es el elemento característico de los dulces típicos de la zona. De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera CIAP, la producción mexicana de tamarindo en 2022 fue de más de 57.200 toneladas. Jalisco se colocó como el estado líder productor de este fruto durante 2022 con más de 25.000 toneladas. Colima se colocó en el segundo lugar con una producción de más de 18.000 toneladas y Guerrero en el tercer puesto por obtener una producción de más de 7.000 toneladas. El tamarindo es una fruta muy nutritiva y con propiedades medicinales, ya que posee una gran variedad de vitaminas y minerales como ácido ascórbico, ácido tartárico, hierro, magnesio, diamina, betacarotenos, fósforo, potasio, vitamina C y calcio. Con sus ramas, raíces, hojas y fruto se elaboran remedios para combatir enfermedades como hígado graso y problemas digestivos, ya que es un excelente laxante y depurativo. En nuestro país, el tamarindo se usa comúnmente para elaborar dulces típicos, enchilados y dulces, pero también forma parte de salsas y bebidas como refrescos, agua, ponche o tepache. ¿Sabías que en Yucatán el tamarindo se conoce como PacChuc?